Bueno y nos vamos a despedir ya en el programa de hoy y lo vamos a hacer continuando viajando por la provincia, como os decía. En este caso nos vamos a ir hasta Valdelavilla, donde descubrimos de la mano de nuestra compañera Gema Chaparro cómo hacer turismo de una forma diferente y conocemos todos los servicios que nos ofrecen en este precioso municipio de la provincia de Soria. Valdelavilla es un pueblo de la comarca de Tierras Altas en la provincia de Soria, pero ustedes lo conocerán más bien porque es el pueblo de la serie, precisamente llamada El Pueblo de Telecinco, que ha tenido más de 2,2 millones de espectadores y hoy nosotros nos hemos venido aquí a conocerlo de la mano de Javier Gracia. Veníamos en busca de Javier Gracia, representante de la Caja Rural, y justo le tenemos aquí, muy buenas Javier. Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por atendernos hoy, vamos a conocer un poquito mejor Valdelavilla. Bueno, pues Valdelavilla es lo que ya habéis visitado, ¿vale? En este momento es un plato de televisión y aquí se graba la serie del pueblo, Jacinto se ocupa de que a nadie le falte de nada, que es la parte, digamos, de la productora durante todo el año aquí. Y lo interesante para nosotros no es solo que se grabe la serie del pueblo, lo interesante es lo que, por ejemplo, esto es uno de los carteles que tenemos distribuidos por el pueblo y que parten de la web Valdelavilla.es. Entonces aquí hemos identificado absolutamente todos los recursos turísticos que hay en Tierras Altas de Soria. Además, cuidamos mucho Tierras Altas de Soria, ¿vale? Porque es la marca que pretendemos que se consolide más. Entonces acudes con tu código QR y el código QR recoge todos los datos del establecimiento para que puedas hacer una reserva online, si la tienen, o sencillamente para que tengas el teléfono para que puedas llamar antes de salir de aquí. O sea, la idea es, los 500, 600 personas que todas las semanas vienen aquí, continúen a comer, a dormir, a quedarse el fin de semana, a planear sus vacaciones en la zona. Precisamente, Javier, tenemos aquí preparado el móvil, ¿no? De cómo se podría escanear ese código QR, que simplemente sería acercándolo y aquí ya vemos que nos lleva a la página web Valdelavilla.es. Aquí nos iríamos a la página web y efectivamente, como nos has estado comentando, nos aparecerían los establecimientos que están asociados, ¿verdad? Aquí ya podríamos verlo desde el principio y conocer un poquito mejor todo lo que conlleva Valdelavilla, que no solo es famosa, entre comillas, por la serie del pueblo. ¿Qué atractivos tiene Valdelavilla? Cuéntanos. Valdelavilla fundamentalmente quiere tener el atractivo de ser visitado por la gente que es fan de la serie. Atractivos ha tenido históricamente muchos. Aquí se crearon los cursos de idiomas por inmersión, para Vago Assistance. Aquí ha habido muchísimas celebraciones de bodas. Ha habido mucha gente del extranjero a casarse aquí. Tuvo sus dos o tres años en las que había vuelos charter a Logroño y de Logroño venían aquí contra el matrimonio. Y sobre todo tiene un gran atractivo en el perímetro. La ruta de las inditas, tú las descargas y te va marcando todos los pasos. La ruta cinematográfica. En la zona se han grabado varias películas. No solo las en el pueblo, ha habido históricamente películas de cuerda, ha habido películas Amanece que no es poco, en Oncala. Hay una historia de cinematografía que para los cinefilos puede ser muy interesante. También una ruta etnográfica. Y desde luego dónde comer, dónde dormir, la historia de Valde la Villa y dónde comprar. Porque te puede apetecer comprar pan, leche, embutidos, productos de la zona. Al final son distintos recursos que ayudar a que Valde la Villa sea un lugar completo para venir aquí a visitar. Que por cierto, en estos últimos años se ha incrementado de forma muy notable el turismo. Sí, la zona ha incrementado el turismo. En cuanto se cortó la pandemia, se notó una afluencia de visitantes enorme. Jacito les atiende entre semana. En fin de semana hay gente ya experta de Sendas Vivas, que también es una sociedad local de turismo activo. Que con esto complementa su actividad y que se ha hecho cargo de todas las visitas guiadas. Tú vas a la página web, haces tu reserva. Pero si aunque no hayas hecho reserva, puedes venir. Los vigilantes de fin de semana te van a atender igual. Las visitas guiadas son las que tienen acceso a las viviendas para ver todos los decorados. La productora para este producto, para este espacio de Valde la Villa, para esta experiencia de Valde la Villa, dejó todo lo que fue los camerinos arriba montados para que puedas ver los vestuarios. Y dejó toda peluquería, maquillaje, dejó aquellos espacios sin desmantelar o sin desmontar para que se puedan ser visitados. De año en año solían recoger esto. En esta ocasión los han dejado. Y precisamente estamos hablando de esa cobertura, de las páginas web. Antes no había cobertura y cuando empezó la serie del pueblo hicisteis esa inversión para que pudieran tener aquí incluso 4G. Sí, aquí hay una señal en el monte, de acuerdo con la Junta de Castilla y León, hicimos una torre de comunicaciones. Y aquí tienes una red wifi propia y tienes todas las señales telefónicas. Pues Javier, muchísimas gracias. Nos vamos a quedar conociendo un poquito más el pueblo y a ver si podemos contactar con algún morador de aquí de la zona. Muchas gracias a vosotros por venir. Continuamos conociendo Val de la Villa y ahora hemos quedado con Proceso La Santa, que es un antiguo morador de aquí. Muy buenos procesos. Hola, buenas tardes, Gemma. ¿Qué tal, cómo estás? Bienvenida a mi pueblo, Val de la Villa. Muchísimas gracias, encantada de estar aquí. Cuéntanos un poco cuál es la historia de Val de la Villa, cuándo se quedó deshabitado este pueblo. Bueno, pues esto fue un poco fruto de la repoblación forestal del Estado que se llevó a cabo aquí por el Icona. Como podéis ver en el entorno hay una replantación de pino y bueno, pues en el año 1968 fue el último vecino, fue mi padre, que nos trasladamos a Soria. Y igual que él, pues el resto de los vecinos y habitantes de este pueblo. Bueno, fue una época en la que se necesitaba mano de obra en las grandes ciudades y entonces fue y aprovecharon esta despoblación, este ir, este tenerse que ir por el tema de la repoblación, de irse a la ciudad y a los núcleos urbanos. Pero eso que ha significado para vosotros, para los antiguos habitantes de aquí de Val de la Villa, esa reconstrucción del pueblo, que como hablábamos antes justo fuera de cámaras, ha sido increíble, ¿no? Bueno, para nosotros lo hemos valorado muy positivamente porque ha sido emocionalmente y ha sido un punto de encuentro a través de la recuperación del pueblo poder reencontrarnos otra vez los antiguos moradores de Val de la Villa, a través de la fiesta que lo hemos recuperado y luego ha sido una satisfacción el ver nuestras calles, nuestras viviendas y nuestras casas que fueron construidas por nuestros abuelos y nuestros antepasados, volver a verlas otra vez en pie. Precisamente además, bueno, ese turismo del que estamos hablando, ¿cómo animarías a la gente a que todavía no haya conocido el municipio, que se vengan aquí a Tierras Altas y visiten el pueblo? Nosotros también vemos que esto tiene valores culturales, tiene valores ecológicos, tiene valores tradicionales y yo creo que es una comarca y una zona por descubrir. La Tierra Altas es una comarca por descubrir. Pues proceso, muchísimas gracias y nos vamos a quedar aquí para conocer todo lo posible de Val de la Villa. Bueno, pues bienvenidos y que disfrutéis de mi pueblo y de este entorno. Muchas gracias. 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 Gracias.